Va a llegar esta jugada del Pirucho Leiva, Girardo, el travesaño, ya está adentro cuando el Pirucho toca esa pelota, es el gol de Instituto Leiva, el arquero, Girardo, el palo, y es el gol de Instituto Atlético Central Córdoba, que le gana al Atlético Tucumán por 3 a 2. El segundo, cuando no, el Pirucho Leiva, aparece por la derecha, el centro es de mercado, el cabezazo es del Pirucho Leiva, José Luis Leiva, el hombre que jugara en el club Atlético Belgrano y en el fútbol mexicano, y coloca el 2 a 0. Era en los primeros 45 minutos, en el estadio Atlético de Tucumán, siempre difícil reducto, siempre una patriada dura, la de enfrentar a los equipos tucumanos y en su ciudad. Por eso, tiene muchísimo mérito este trabajo de Instituto, que comenzó empatando un partido en la primera fecha que merecía ganarlo, frente a Douglas Key de Pergamino. Pero que aquí, pudo definir y pudo aprovechar todas las que en aquel partido no se le dieron, como este remate de Domina, el exjugador de San Lorenzo de Córdoba, colocando el 3 a 0. Lo explicábamos allí en el Deportes en marcha, por un corte de luz, concretamente en el estadio no vamos a tener el 3 a 2, pero sí el 3 a 1, Jiménez, descuenta para Atlético Tucumán. El gol de Pacheco, obviamente no pudo ser registrado por las cámaras, por ese corte de luz que le mencionamos en la cancha, por eso no lo tenemos. Gracias a Videovisión por estas imágenes, Victoria de la Gloria en Tucumán, sobre el Atlético 3 a 2, y la alegría de los hombres de Alta Córdoba.